¡Suscríbete! Ok chicos, no sé de qué venga Solo sé que es una saga, creo Que creo que son 4 o 5 episodios Por lo que he estado viendo Pero hasta ahí sé Bueno, principalmente Pues vamos a comenzar con esto A ver qué tal chicos El video dura 3 minutos 24 segundos Obviamente las busqué Bueno, SuperTranetHertz me mandó este link chicos De este video Y pues obviamente Yo se los dejo igual en la descripción El mismo que él me mandó También el link del creador Porque según yo Este es originalmente en inglés Y todo eso, ok Entonces chicos, pues vamos a verlo A ver qué tal, ok Ok Ahorita está subtitulado en español Porque si ven los subtítulos por ahí Pues es por eso ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su idea? Esto me recuerda a Plaza Sésamo Maybe it's to you But not to me I see a silly face What? Walking along and smiling at me I don't see what you mean Because you're not thinking creatively So take a look at my hair What? I use my hair to express myself That's how I'm going for it I use my hair to express myself Now, when you stare at the clouds in the sky Don't you find it exciting? No Come on, take another look I can see a hat I can see a cat I can see a man with a baseball bat What? Un perro? Un sapo? I can see a ladder Living on a log Scalero What? Open the hang of it now Using your minds To have a good time I might paint A picture of a clown Whoa, there, friend You might need to slow down What? Here's another good tip Of how to be a creative With kids Go and collect some leaves and sticks And arrange them into your favorite color Okay Green! Green is not a creative color Escuchen voces, que no es eso de hacer que te vuelvas loco. What? What? Ya no entendí esa parte. Y se volvieron locos. What? Disculpen la iluminación chicos, es horrible justo ahora. Esto fue perturbador. Y nunca volverán a ser creativos, ok? Ok, y ahí acaba el video. A ver, vamos a hacer el 2.0 un poco más grande para que se vea mejor, ok? What? Ah, se volvió a iniciar. A ver chicos. Eh, está bueno el video, sí. Es perturbador un poco. No, de hecho no, de hecho creo que lo único raro en cierto sentido es esa parte donde se pone y que de repente el libro empieza a decirles que ya no volverán a ser creativos. Y se vuelven como de juguete, algo así. Esa parte creo que no perturbadora, pero sí confusa. Eh, sí, nada más el final sí estuvo medio confuso. Pero pues está, está curioso y está bueno. Entonces chicos, pues en la descripción encontrarán el link a este video. El link al video, supongo que debe haber un video original. Y el link del canal del creador, obviamente chicos. Eh, pues para eso, ok? Para que pasen, vean los videos si quieren, sin mi cara, sin nada. Y bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo. Ya saben, que pueden regalarme su like, comentario, favoritos. Y bueno gente, esto básicamente vendría a ser top por este video. Así que chicos. Ah, ok, no, mucha mamada. Eh, no, ok, ya. Eh, así que chicos, pues, dejen su like, video reacciones también en la caja de comentarios chicos. Y también en la descripción encontrarán, ay wey, un link llamado. Eh, link de donaciones, eh, pasen ese link, por favor, pasen. Y no les quita más de 5 segundos, los va a direccionar a una página de Adfly. Eh, principalmente en ese, pues ese dinero lo utilizaríamos para equipo, para, pues sí, equipo nuevo para el canal chicos. Y todo eso, ya que la Partner paga bien, pero, digamos que el dinero de la Partner y el de Adfly tiene una diferencia. Y es que el de Adfly me llega antes que el de la Partner y todo eso, ok. Entonces chicos, pues ya saben, pasen, eh, pasense por ese link. Y también encontrarán tanto mis redes sociales como, eh, un link el cual les dirá que. Ah, sí, encontrarán el link de mi canal de trolleos chicos, también pasen y suscríbanse a él. Ya que, pues, al, voy a empezar primero subiendo los primeros videos, los primeros trolleos que hice en este canal. Pero luego editaré los nuevos que tengo y los subiré también, ok. Así que chicos, like. Like. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!